Y antes de ingresar de lleno en la Expo Prado 2015, no vamos a cambiar de tema, seguimos en tema, seguimos hablando de sorgo con algunas de las entrevistas obtenidas por Charrua Televisión en el seminario sobre sorgo de IPV Semillas realizado en las últimas horas en la ciudad de San José. Ese evento que hemos emitido en vivo y en directo. El ingeniero Hoffman, mejor dicho, el Tato Hoffman, como lo conoce el ambiente agrícola, ha estado exponiendo aquí en este segundo simposio nacional sobre sorgo, acerca precisamente de esta especie. Pero yo me quedé con alguna información que se dio allí, con algún comentario, respecto a que falta información sobre sorgo en Uruguay para seguir mejorando la productividad, sobre todo. ¿Qué es lo que falta y cuáles son los caminos que hay que seguir? Mirá, como comentábamos afuera, información existe, mucha de la información que no contemporánea, la que fue generada hace tiempo, sigue siendo más válida que nunca, muy útil, habría que usarla más y volver a estudiar de vuelta sorgo para poder utilizarlo. O sea, hay mucho para hacer con lo que ya está. Claro, lo que empezamos a tener es, como este es un cultivo que también no sale mucho, como decía yo en la charla, en la foto, la gente sabe poco del cultivo. Hipotetiza bastante, cree más o menos para dónde está la cosa. Y no hay toda la información necesaria para hacer un excelente diagnóstico de por qué el sorgo está como está en Uruguay. O sea, un cultivo con un potencial enorme, con un rendimiento muy bajo, muy bajo, que no sale de ese lugar, no importa quién es, en general. Y en el mundo hay mucha información, mucha. Mucha esa información da más que luces para poder salir de la situación. Pero para poder cambiar a veces tecnológicamente, a veces tiene que aparecer parte de la información que mostramos acá. Es información que surge de las empresas, que muestra por dónde está el problema. La investigación nacional, si lo comparamos en términos relativos al resto de los cultivos, a la soja, al trigo, al maíz, claramente genera poca información en el sorgo. Aunque sea información que podría nada más que aparecer, bueno, lo que era importante hace 15 años sigue siendo ahora. ¿Y te parece que por qué la investigación nacional se dedica poco al sorgo? Y bueno, porque para empezar, Uruguay no es un país que sobra en los recursos para trabajar en investigación. Cuando los recursos existen, son generalmente a veces posicionados en los cultivos que ocupan mayor área, o donde el sector productivo tiene más demanda, o donde aparecen las combinaciones, como pasó con la soja, un crecimiento explosivo en el área, con una demanda muy importante para adaptar el cultivo a la región. Y después se crea todo un círculo vicioso de que cuando en realidad hay eventos por todos lados en el país, concita mucha atención en los cultivos más importantes. Entonces los investigadores también precisan información ahí para responder a las preguntas del cultivo mayor. Y los que aparentemente cultivos menores o menos atractivos, son menos atractivos de todo punto de vista. Cuando uno solicita a veces fondos para trabajar en investigación, hay determinadas ventanillas que están cerradas de antemano. Y eso forma parte de todo ese baile, viste, que para poder entrar al baile tenés que ir disfrazado de algún cultivo, si no lo entras, bueno, esto es más o menos así. Se decía por allí que estamos plantados en 4.000 kilos por hectárea. ¿Cómo se sale de ese volumen de rendimiento? ¿Aplicando qué cosas y sobre la base de qué experiencia? Mirá, la información que mostramos acá realmente es muy buena porque muestra lo que está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo eso en empresas que están siendo exitosas con el sorgo, que están con rendimiento 6 toneladas, 6 toneladas y media, y aquellas que están casi en los 3.000 kilos, en la mitad, donde ya todo el mundo sabe qué es eso. Hay tres caminos. Uno de ellos, el camino más rápido, el camino más rápido es el camino de volver a lo que no tenemos, que no es el más rápido, es el más rápido tecnológicamente en cuanto a la respuesta del cultivo. Es el más lento por las posibilidades, que es volver a tener las chacras rotadas con pastura como las teníamos antes. Si nosotros tuviéramos eso, hay gente que los tiene, el rendimiento arranca de un mínimo mucho más elevado. La otra situación es, en las chacras, que ya no rotan con pastura de hace mucho tiempo, que tienen 8, 10, 9 años, es empezar a colocar el sorgo dentro de un modelo de decisión que lo prioriza, porque hasta ahora no está priorizado. ¿Qué significa prioridad? Es evitarle las siembras tardías, es en los ambientes, en la mayoría de los ambientes que los suelos ya no son muy deficientes en nutrientes, en particular nitrógeno, sufre, potasio. Empezar a darle prioridad en el manejo de los fertilizantes. Las inversiones sin fertilizantes se van para otros cultivos y no se van para el sorgo. No tiene ni una chance el sorgo, si recorre el camino que se le está siendo asignado ahora, que se lo siembra la cola sin prioridad ninguna, y en realidad a chacras más pobres, con niveles muy bajos de fertilización. Eso sistemáticamente da el mismo valor. Pero el mismo valor que hace que el cultivo, casi uno podría saber que la gente no va a sacar mucho más de 3.000 kilos, no importa el año. Cambiando fecha de siembra, manejo de nutrientes, sin equivocarse en la elección de los híbridos, y la formación está para elegir los materiales de élite, y le metemos 1.500, 2.000 kilos por hectárea más fácil el sorgo, ¿no? ¿Qué pasa si le agregas riego? En esa fase, es bien importante la pregunta, ¿no? Esto daría para divertirnos un rato largo hablando del tema. Mucha gente cree que en ese ambiente el riego resuelve los problemas. El riego resuelve los problemas del agua, no de la chacra, no del nitrógeno, no del potasio, no del azufre. Yo he visto gente fundirse con riego, porque el costo relativo aumenta, porque tenemos un costo adicional, porque gastamos más por agua y además tenemos que pagar el equipo del riego. Si nosotros no resolvemos el problema del suelo, de fecha de siembra y de nutrientes, el precio que se paga por regar es altísimo. La respuesta al riego aparece cuando uno levanta restricciones, cuando las restricciones del suelo están relativamente levantadas, cuando no existen restricciones en la fecha de siembra, en particular sin restricciones nutricionales. Ahí hay respuesta al riego. El sorgo seguramente no vaya a tener la prioridad en el riego. La va a tener el maíz, la pago, la soja, ¿por qué? Porque en un periodo muy corto, esos otros cultivos definen mucho el potencial. Y el sorgo es ahí donde es rústico. Solamente ahí es rústico con el agua. Entonces, la información que se mostró acá, responde al riego, claramente que responde, pero devuelve con menos kilos de grano que el resto, y si lo multiplicamos por valor, la gente va a priorizar el regar. Ahora, si después tenemos todo el resto del circo bien armado, y falta el agua, y tenemos el agua, y abajo del pivó está un sorgo, porque rota, hay respuesta al riego. ¿Cómo no que hay? Conclusión, más vale un sorgo que se comporte mejor con menos agua, que un riego caro y difícil, que con el sorgo te dé un buen resultado. La gente dice, yo siempre sorgo en este ambiente y lo arreglo con el riego, si no se arreglan los problemas de base, lo que tienen 40 años, hoy acá hay una cantidad de agrónomos muy jóvenes, todos fueron formados sabiendo que qué es lo que no hay que hacer por el cultivo gramía C4 tenga bajo resultado. Eso era vigente hace 30 años, sigue siendo vigente ahora. Vi que tenías mucho interés dentro de tu actitud dinámica y ejecutiva dentro de tu profesión, dar a conocer detalles de la red agrícola que están desarrollando. Dame algún detalle a cuenta de alguna nota que haremos más adelante. Bueno, primero que estamos pensando entre todos los integrantes, buscar la fecha para el lanzamiento oficial, que se sepa que existe y se sepa que es, puede ser en noviembre del 2015, ese puede ser el principio del 2016, la idea esta es que Uruguay genera muchísima información, las empresas, los productores, los técnicos, información de muy buena calidad que cuesta generarla, esa información no se da a conocer, mueren las computadoras, se quedan en las carpetas, se utiliza para trabajar internamente y después no se la usa. Nosotros salimos con una idea de generar una gran red agrícola que haga que esa información tome vida de vuelta, que no se pierda, que integre una gran base de datos, que se llaman Big Data, una gran base de datos anónima, que sea de todos pero que no sea de nadie y que tenga como única condición que esté georreferenciada. Cada chacra va a tener un dato de rendimiento, fecha de siembra, variedad y aún más, y está georreferenciada y nosotros tenemos hoy capacidad para empezar a contar qué ocurre, cómo ocurre, pero en particular dónde ocurre, en qué lugar geográfico del país, qué es lo que hemos perdido. Sabemos cosas muy globales, pero no sabemos de los megaambientes que tiene Uruguay y por qué las limitantes funcionan en forma diferencial. Hoy, esta red para cultivo verano, que se siembra en todo el área en verano, ya tenemos un sexto del área agrícola nacional. Tiene una dimensión muy importante, hay muchos técnicos y productores que están muy embalados. Nosotros los vamos a vincular a todos ustedes los medios de prensa porque la idea original de esto, que es el mensaje más importante, es que nosotros algo de todo lo que hacemos lo tenemos que volver a la sociedad, algo. Y bueno, esa información es muy valiosa y los productores técnicos tienen que considerar que ese es un pequeño grano de aporte a generar información. Sería imposible generar esa información a nivel de investigación. Yo trabajo en Facultad de Aeronómica y sería inviable completamente y tenemos la ventaja como país, que ahora podemos referenciar cualquier cosa porque tenemos el plan de manejo de suelo, nosotros podemos mirarnos a lo largo del tiempo. Dentro de 10 años vamos a poder mirar lo que estaba ocurriendo hace 10 años para atrás exactamente en el lugar que estaba ocurriendo. Eso tiene un valor, no para nosotros los más grandes, sino para generaciones futuras. Es una forma completamente de negocio de cómo contarles el cuento. Por eso queremos que estén.